Creemos que Dios está aquí con nosotros Dios está aquí, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor Dios bendiga Nuestro querido Pastor de esta amada congregación Queremos bendecir la vida del siervo el Señor Qué alegría Es que haya gente que apoye la obra del Señor Amado Pastor Francisco Huarcha Dios le bendiga, queremos animarle a su familia, a su esposa A todos queremos a sus hijos espirituales Están los hijos en casa, digan gloria a Dios con todo su corazón Amén, queremos bendecirles a toda la iglesia cristiana Betel Qué privilegio estar con ustedes, al comité de construcción Manaselina que trajo palabra del Señor A todos los invitados Qué alegría poder estar juntos esta tarde Y poder adorar al Señor Dios está aquí A nosotros nos quedan un par de minutos Veinte minutos nos queda para adorar al Señor Yo quisiera que estos veinte minutos lo aprovecháramos Para adorar al Señor y entregarle a Dios nuestro corazón Cuántos necesitan de Dios esta tarde Todos necesitamos de Dios Nadie puede decir que no necesita de Dios Todos necesitamos de Él Cierra un momento tus ojos y lo necesitas Cierra un momento tus ojos y adora Cierra un momento y dile Señor Tú estás aquí Vamos a decirle Señor Tú estás aquí Señor Entremos pues confiadamente a su presencia Vamos a decirle Señor Vamos a decirle Señor Vamos a decirle Señor Aquí estamos los que necesitamos de ti Dios ¿Qué tal si inicia hablando con Él? Vamos a decirle Señor Confiaremos en tu amor Señor Confiaremos en tu amor Señor Gracias por la victoria que le das a esta casa Señor Dios Dios sabe Señor Como que se va a ir a ti No hay ningún momento Dios Dios sabe Jesús Porque se va a ir a ti Señor Iglesia agradezca la victoria Vamos a decirle Señor Gracias Señor Te amamos Te amamos Te adoramos O cuantulces creare en ti Señor Confiaremos en tus formesas Dios siempre A través de este canto dice Confiare en ti Dios Te adoramos, te adoramos, concéntrate y adorale, dice, oh cuando se fría de Cristo. Y cumplir su voluntad, esperar Jesús por ser, y en su ser casero. Vamos, Jesucristo, vamos. Jesucristo, Jesucristo. 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 No habría poder, Señor. No habría chupado, Señor. Dale gracias. Dile a Dios, confiaré en ti siempre, confiaré en ti siempre, papá. Siempre, Dios. Una vez más, vamos. Oh cuando se fría de Cristo, y cumplir su voluntad. Espera el Señor. Valió la pena esperar en las promesas de Él, y en su ser casero. Levanta sus manos, levanta sus manos, y decimos todos, Jesucristo, Jesucristo. Y estoy de Hijo. Grita a su amor. Levanta sus manos, que a tu amor provas, vivir. Solo en ti me hay un miedo Y en mi precioso sal Una vez más diálogo Jesucristo 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 Cocaína Si ya tu amor Probaste en esta casa Solo en ti Confiar quiero Siempre Señor Y mi precioso sal Él es el rey de reyes Es el doctor de doctores La recuérdica te van a sanar Él te puede consolar Para Él no hay nada imposible Espíritu Santo ¿Cuántos son Él? ¿Cuántos son Él? Levanta sus manos Díselo Ayúdame Ayúdame ¿Cuántos necesitan la ayuda de Él? Como dice el Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame 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 Píselo y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Quiero más poder ¿Cuántos quieren más? Píselo cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Quiero más poder Reprenda toda cusura, vamos, díganlo En tu nombre hay poder 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 Lleva tu mano donde está el dolor Lleva tu mano donde está la enfermedad Y declaramos que por las llagas de Cristo eres sano Declaramos que por las llagas de Cristo eres libre Por la sangre de Cristo ahora te limpia, la sangre de Cristo te sana ahora Te levanta, te levanta, te restaura En tu nombre hay poder Coca-i En tu nombre hay poder Chavis con fe Díselo con fe En tu nombre hay poder Vamos Se normaliza tu azúcar Se normaliza en el nombre de Jesús Tu presión ahora Toda presión alta se normaliza ahora Y que presto cabrán da rabazón Y rebre que da rabazón cabrán da rabazón Toda migraña se quebranta Toda basura de Satanás ahora se va Alguien cree que el poder de Dios ahora Toma autoridad por un momento más Díselo en tu nombre Vamos díselo En tu nombre hay poder Dilo en tu nombre hay poder Vamos En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre El que está aquí es el Todopoderoso que adoramos El que está aquí es el Todopoderoso que cantamos Que servimos A ver Cierra tus ojos y cántale a papá Activa tu cuesta tarde Activa tu cuesta tarde Activa tu cuesta tarde A un poderoso dios 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 Si los águiles te adoran Yo también te doy Te adoramos Cristo Te adoramos Cristo Te adoramos Cristo Tú eres nuestro Dios grande y poderoso No hay nada imposible para Ti, Dios No hay nada imposible para Ti, Amado No hay nada imposible para Ti, Amado Si los águiles te adoran Yo también te adoraré Por qué no adorarte, Señor Si tú eres grande, Señor Hoy quiero adorarte si tú eres grande, Señor Gracias, Señor, por tu amor Apláudele al poder de Dios Levanta sus dos manos al cielo y conmigo Te doy Te doy gracias, Señor Quiero pagarte Pagarte no puedo Mi vida, Señor Te adoró Tú has hecho cosas grandes en mi vida Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Te doy gracias, Señor Puedes sentarse Te bendiga Te bendiga a los que están transmitiendo en la noche Vamos a seguir graduando al Rey Muchas gracias Muchas gracias por esta noche Vamos a levantar un aplauso al Señor en esta tarde, hermanos Gracias, Señor Gracias a Dios por lo que ha permitido 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 Gracias a Dios por lo que ha permitido